Comenzamos con toda la información porque hoy Ernestina Godoy rindió su cuarto y último informe de actividades al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Capital del País. Mi compañero Luis Pérez Cortar nos tiene todos los detalles. Luis, adelante. Blanca, Seril, buen día, buen día. La nueva historia de Heraldo Media Group. Hace unos instantes concluyó este cuarto y último informe de Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, en el cual asistieron los ejes de gobierno, todo el gabinete de la calle ampliado del gobierno capitalino, así como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la secretaria de Gobernación a nombre del gobierno federal, Liza María Alcalde, entre otros funcionarios, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, entre otros invitados especiales, en el cual Ernestina Godoy presentaba su cuarto y último informe de gobierno. Pero escuchamos lo que dijo en un principio. Una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía. Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Yo también quiero comentarte, pues, de que casi casi al final de su discurso, que hubo poco más de 40 minutos, señaló y informó quién estará al frente, tanto en la Coordinación General de Investigación Territorial y en la titular momentáneamente, mientras el Congreso y las autoridades correspondientes definen a quién será la nueva o el nuevo fiscal. Escuchemos. Ulises conoce la Fiscalía. Ha trabajado con este gran equipo de servidoras y servidores públicos y está comprometido con la justicia. No me cabe la menor duda que durante el tiempo que esté frente a la Fiscalía, continuará trabajando con ética y transparencia. Blanca, quien está participando en su discurso, fue la secretaria de Gobernación, Liza María Alcalde, y el jefe de gobierno, quienes coincidieron en reconocer la labor que hizo Ernestina hoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México y la labor que ella dijo que va a realizar a partir de ahora, que va a ser impulsar a la democracia y apoyo a las víctimas. Es mi reporte hasta el momento, Blanca. Regreso contigo al estudio. Pues ahí lo tenemos, Luis. Muchísimas gracias por la información. Buen día. Muy buen día.